Si no me quieres, no me hagas sufrir Si tú bien sabes que no te quiero Y que no puedo vivir sin ti Te enorgulleces porque te quiero Porque no puedo dejarte de amar Torreds muy altas se caen del cielo Pero un ensuelo no ha de pasar Copa vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como la dios no curaste la mía Diste consuelo al que es suprema Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Tus sentimientos no son formales Nada hay sincero en tu corazón No me despido sino hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Que si algún día nos encontremos Y ya veremos por el cielo y el cielo Copa vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como la dios no curaste la mía Diste consuelo al que es suprema Cabejando en los trenes del sur Amiguita muy lindos del sur Amiguita muy linda encontré Que vendiera billetes de flores Recorriendo a las선as del tren Que cantado de aquella morena Te compré un ramito para mí Y al poner la morena en sus manos A la indita formal dije así A la indita que vende tus flores No le vendas a nadie por ti Y al cantar de un hornito de Troya Tuve toda la más linda flor Con el tiempo y las horas de vuelta Nuestro mundo me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Quedé cumpliendo mi tiempo perdido Hasta que una señora ya anciana Mi tristeza decía va a saber Me entregó una billeta a la chica Y me dijo a que está tu merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Si me entrega el señor pasajero Que mi vida fue mi único amor Y para ti Que mi vida fue mi único amor Que mi vida fue mi único amor ¡Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma! ¡Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma! ¡Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma! Con sinfame traición Con caricia fingida sufríse engañarme Y yo muy inocente mi amor te confié Y pensar que algún día ibas a traicionarme Y por ser tan confiado Sin tu amor me creeré Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a apostar Olvidando tu orgullo tú vendrás a buscarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Música Y te ríes de la vida porque eres bonita Música Pero todo se acaba con el de los años Música Y después del recuerdo Música Arrastrando la pena que tu amor dejó Música Y que Dios te perdone o te mande un castigo Música Música Pa' que sientas lo mismo Música Música Que por ti siento yo Música Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme Música Música A mis pies de rodillas te vendrás a apostar Música Olvidando tu orgullo tú vendrás a buscarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Música 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 Entre copas en copas se acaba mi vida Música Música Llorando borracho tu perdido amor Música Música Guerrero revuelo me trae tus mentiras Como puertas lágrimas una traición Música Música Nomás por quererte dejé yo mi casa Música Música Deje padre, madre por seguirte a ti Música Música Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Y el cielo ni nadie se ha quedado de mí Música Traigo penas en el alma Música 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 En cambio hoy así me mata Música Entre más borrazo estoy Música 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 Para cuando te encorraje Tú sepas por quién llorar No más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Que el cielo de nadie te ha dado de mí Traigo penas en el alma Pero el alma me picó En cambio hoy así me matan Entre más borracho estoy Y era de odiar si te paga bien Con una traición igual Para cuando te encorreces Tú sepas por qué llorar Era novio a Juanita y Miguel Y se amaban con todo el cariño En su pecho llevaban guardado A un amor que nunca había existido En la plaza y el cine y el baile Siempre juntos andaban los dos De la mano paseaban sorriendo Y adoraban con fuerte fervor A Juanita y Miguel invitaron A un baile en un rancho lejano Y Juanita bailaba y bailaba Y a Miguel lo dejaba plantado A Juanita le desea a Miguel No se amaban con todo el cariño No se amaban o sigan bailando Y Juanita sonriendo le dice Bailaré con todos los de rancho Al instante sacó su pistola Con coraje y despecho Miguel Seis balazos partieron el pecho De Juanita porque le fui fiel Con su cuerpo y brazos en cruz En un charco de sangre quedó Y Miguel en mi ala en el suelo Con un balazo también en ese Dios ¡Suscríbete al canal! Entre los libros de los criminales De la historia que vivo cantando De la tragedia entre hermanos carnales Era el activo del mero Durango Desde su infancia jamás se quisieron Los separaban distintos caminos Porque uno fue policía de los buenos Y el otro fue el santiador de caminos Era Francisco y Javier Gómez Cierra No se estabas enfrentado a la suerte En un rincón escondido en la sierra Los dos hermanos peleaban a muerte Cuando Javier le gritaba a su hermano Que más valía que mejor se rindiera Yo no me rindo mejor nos matamos Al cabo soy de tu misma manera Javier le habló con muy tristes palabras Si vine aquí es por cumplir mis deberes Te mataré si es preciso que lo hagas Porque has vivido faltando a la ley Pero Francisco no entendía razones Y disparó como lo hace un valiente También Javier disparó su pistola Y lo mató de un balazo en la frente Y lo mató de un balazo en la frente Y lo mató de un balazo en la frente Y lo mató de un balazo en la frente Mataron a la paloma que te llevaba un recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En él te contaba todo, te pedía que regresar Que perdonarás mi falta y conmigo te casarás Por eso aunque pase el tiempo, no te podría perdonar Que habiendo tan buen correo, ¿con quién te lo que amas da? Música El recado se quedó en el pico de un aroma Ay, prietita querida, mataron a la paloma Música Por eso aunque pase el tiempo, no te podría perdonar Música Habiendo tan buen correo, ¿con quién te lo que amas da? Música Música Media vida me cuesta olvidarte, y yo te aseguro que te olvidaré Música Música Has tenido en tus brazos mi vida, y la despreciaste, yo no sé por qué Música Música Que pudiera cambiar mi vida, por algo distinto, por algo mejor Música Música Pero es inútil, y ha comprendido, tus intenciones Música 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 Mi vida es pobre, y no te acabo ahora, a tus ambiciones Música 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 Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho que para olvidar Música Música Es preciso llorar media vida Música Música Pero es inútil, y ha comprendido, tus intenciones Música Música Mi vida es pobre, y no te acabo ahora, a tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho que para olvidar Música Música Es preciso llorar media vida Música 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 Voy a acabar por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Música 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 Y aunque pueda un hombre rico, no me está de comprar a las flores Música Música Porque el día en que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Música 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 Y al cielo gritemos juntos, ¡viva el amor! Déjame que yo te quiera hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Música Si quieres ver tu nido en mi corazón Y deja que el mundo ruegue y siga su marcha Y al cielo gritemos juntos, ¡viva el amor! Déjame que yo te quiera hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Música 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 La hora de tu partida se aproxima más y más Las horas están llegando y dan ganas de llorar Música 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 Sin temor de que nunca me olvides, estar siempre de ti enamorado Sueño de oro yo miro en tu cara, en tu sueño de amor me confundo Fuera yo de quien tú estás soñando, es el sueño de amor tan profundo Ay que lindo es soñar con tu amor, despertar y encontrarte a mi lado Sin temor de que nunca me olvides, estar siempre de ti enamorado A tus párpados buscan arruño, yo seré quien los venga a arrullar Entre besos, caricias y arrastros, volverás otra vez a soñar Entre besos, caricias y arrastros, volverás otra vez a soñar Tus reprecios me hicieron quererte más Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Hoy me ofendes al brindarme tu amistad No pensaste que algún día te cansarías Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Si las flores algún día te han de secar Hoy tu depresión no me importa nada en la vida Ya me reburro por tu forma de proceder No pensaste que algún día me cansarías Mucho menos pensabas en fracasar Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores algún día te han de secar Y a tu depresión no me importa nada en la vida Y a tu depresión no me importa nada en la vida Y a tu depresión no me importa nada en la miedo Me quedó Una palomita que tenía su nido en vez de naranjo La dejó solita porque su palomita lo estaba engañando Hoy esta paloma sentimos iguales, los mismos pesares Con las limas mías y lágrimas rellenas en ambos los mares Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te hirió tu palomo A mí te hirió tu palomita Cerca de la fuente se encuentra en naranjo cubierto de azarej Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares La paloma quisiera también yo tener una sala Y a las penas volará como ella los mares cruzaba Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te hirió tu palomita A mí me hirió tu querer A ti te hirió tu palomita Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba Ya no me queda nada en el mundo Solo me queda un dolor profundo En este mundo será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo Mucho hay que ver Hoy me desprecio A ti te hirió tu palomita Te hirió tu palomita Ya no me queda nada en el mundo Y yo te levanto Esa no hay que hacer caso de lo que pasa No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias, será el destino Ay, con el tiempo vendrá un querer Enamorada ha sido mi vida Y fracasada no sé por qué Solo le digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer Que ganamos con ir recordando Amores queridos y un tiempo que ya pasó Hay que andar con la cara de frente Mirando hacia el cielo como desafiando el sol Yo te quise, te sigo queriendo Pero no supiste vivir como vivo yo Es por eso que estamos a tiempo De hacer muchas cosas bonitas entre vos Pero quiero que entiendas mi amor Que yo sigo viviendo a lo grande Que también sé pedirte un favor Pero siempre que sea yo el que mande Música 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 Pero nadie te dio ese cariño Con tanta ternura como te lo daba yo Música Música Pero vas a tener que quererme Tendrás que besarme Como te lo pida yo Música Pero quiero que entiendas mi amor Música Que yo sigo viviendo a lo grande Música Que también sé pedirte un favor Música Música Pero siempre que sea yo el que mande Música 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 Música